Dime, ¿qué debería hacer? Obviamente, dejar de capturar. De negado. Lo lamento, pero no. Bueno, me lo imaginaba. En este momento me interesa más encontrar a otro pirata. Por ahora eres el último en mi lista de prioridades. ¿Ignórame ya? No puedo hacer eso. No mientras sea de la marina. Y tú seas un pirata. ¿Qué razón tan aburrida? Vamos a divertirnos. ¡Joder! 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 ¡Encontré un restaurante! ¡Una y la encuentra! ¡Podre comer! ¡Joder! ¡Joder!